De verde, blanco y rojo empiezan a vestirse las calles del centro de la capital chiapaneca. En vísperas del mes más mexicano, los puestos de estos artículos ya empiezan a instalarse con todos los productos temáticos a las fiestas patrias. Las banderas, las calcumanías, las banderas para cofre, para ventanilla. Y pues ya para los niños, pues los corbatines, los sombreros. Pues aquí tenemos muchas cositas para decorar las oficinas, las casas, para un adorno para la escuela. Desde $25 pesos puedes adquirir algún producto para adornar tu espacio en este mes de fiestas patrias. Comerciantes de estos artículos esperan que con el avanzar de los días, sus ventas mejoren para al menos recuperar su inversión. Lo más barato que sería una calcumanía de $25 y lo más caro que sería la bandera de $320. Ya está saliendo, ya nos está empezando a comprar, o sea, poquito, pero ahí va. Extradiciendo, como le digo, nosotros nos contratan por temporada, pero la patrona viene de México. Este tipo de puestos son común verlos en las ciudades mexicanas, en donde estos puntos de adornos y productos temáticos aparecen en vísperas de las fiestas patrias. Estos artículos generalmente provienen del centro del país. Los moños, los corbatines, las banderas, los sombreritos, las diademas, los aretes, eso sería lo único. La patrona lleva años trabajando aquí, entonces sí, por eso cada año ya ella viene, ya sabe dónde son sus lugares. Estos artículos destacan por su colorido, creatividad y motivos patrios. Mayormente son fabricados a mano desde ocho meses antes. Puedes encontrarlos en el centro de la capital Tuxtla Gutiérrez. Lo que hay más gente, lo que hay más gente y cuando va a ser el grito también por lo que estamos cerca del parque y todo. Sí, hay mucha gente que pasa y aunque sea pueda haber, pero pasa, porque ya saben qué es lo que van a poner cuando ya lleva, ya falta poquitos días para decorar. Lo que gusta se lo podemos enseñar sin ningún compromiso. O ya le decimos como que buscaba o algo y ya le empezamos a enseñar las cosas. Para Alerta Chiapas, Erich Ando Me. Gracias por ver el video.